Este es el triste panorama que da la bienvenida a varios sectores rurales del Maule. Personas inescrupulosas aprovechan la soledad para botar basura de todo tipo. Bajo el puente Loncomilla existe un verdadero vertedero clandestino. No solo hay residuos domiciliarios, también colchones y partes de electrodomésticos. Eso pese a que estas señaléticas advierten de la prohibición. En San Javier se cansaron de esto, quieren erradicar las malas prácticas con la basura. Postularon un proyecto al Consejo Regional y adquirieron 4.107 contenedores de basura para el área rural de la comuna. La gente no tiene conciencia, todavía nos falta culturalizarnos mucho más. Y esto también va también en la educación. Yo en este sentido estoy haciendo algunas materias preventivas también, por cuanto hemos detectado varios basurales acá en el sector rural. Y muy cercano aquí, en la población muy cercana, en donde tenemos que intervenirlo. Claro, y esta es una forma de comenzar a ordenar la limpieza. 13.471 personas de 44 localidades serán beneficiadas gracias al aporte del gobierno regional. Este es un programa que se ha ido desarrollando a través de la iniciativa de los alcaldes de cada una de las comunas, con la finalidad de ordenar, ordenar de cierta forma lo que son las basuras. Siempre las basuras, cuando no ha pasado el camión, están en calle, en zonas rurales, se acumulan o las vierten en cualquier lugar. Nosotros queremos proteger el ecosistema y también es una forma de iniciar lo que va a ser a futuro un proceso de recolección según el tipo de producto. Yo creo que el reciclaje es fundamental, pero para ello tenemos que ir educando a la gente que la basura tiene que ir a los basureros y que la basura tiene una finalidad ya cumplida y donde tenemos que ser ordenados y cumplir pensando primero en el medio ambiente, pensando en la familia, pensando en los niños. Esperemos a que sean muchos más recursos los que puedan llegar en beneficio directo de las familias, no solo de las comunas. Nosotros estamos trabajando realmente para el desarrollo de la región y es lo que buscamos día a día, sin importar colores políticos. Aquí hay que trabajar solamente para la región, para cada comuna, para las más chiquititas que necesitan tanto. Desde ahora en adelante las localidades contarán con estos contenedores. Ya no habrá excusas para que la basura termine siendo parte del paisaje.